11 y 46 minutos de la tarde de este domingo 14 de julio 24, así está el tanque de cenador de la quebrada Guarrús con la cantidad de mariposas que polulan por este espacio y con este animalito que no sabemos el nombre de este pájaro vamos a ver, que mantiene ahí pendiente a ver que caza en la quebrada Guarrús con su canal de aguas, la mesura de la naturaleza, hoy domingo 14 de julio de 2024, así está el tanque de cenador saludando a Solange y Murillo Baltán, propietaria gerente de la empresa San, Sanimento Alimental y así está pues el tanque de cenador de esta hora de la tarde de este domingo 14 de julio de 2024 con el canal de aguas de la quebrada Guarrús de tanque de cenador hoy domingo 14 de julio de 2024 en Cali le hizo mantenimiento el día de ayer a este tanque, todavía hay bastantes residuos hay bastante lobo si lo voy a decir en YouTube, si lo voy a decir en el Facebook alguna vez sí, pero debía pasar el colector a veces sale no, para nada saludando pues a Solange y Murillo Baltán gracias